Traicionaste la confianza que te brindé, yo creía en las palabras que me decías Mujer, estoy vacío, tú me llenabas y me dejaste solo con mis sábanas Quisiera regresarme al pasado para evitar las lágrimas que he derramado Para evitar el dolor que ahora siento, luché por ti y perdí ahora lamento Pero porque fue, dime que hice mal, en lo que podía yo te iba a apoyar Y te fuiste con alguien que ahora ni te pela, quisiera abrazarte y lo perdiste, que pena Ahora sientes algo de lo que yo siento, la confianza que te daba se ha perdido Es que me dejaste aquí como un pendejo y yo que creía que eras el sueño que había pedido Traicionaste la confianza, tenía que haberlo pensado Me dijeron no te conviene, pero ya me había enamorado Ya me había enamorado Ya me había enamorado de una persona a la cual mi corazón hoy le llora Y me arrepiento de haberte querido, mas no me arrepiento de haberte conocido Porque me sirve de experiencia tu traición Yo estaba empezando a creer en el amor Las mujeres a veces son peores que un hombre Te quiero olvidar pero todos dicen tu nombre Yo te notaba extraña, debía de sospecharlo Pero no lo hice, necesitaba tu apapacho De nada sirve recordar esos momentos, esos besos, tus abrazos Es que ahora ya se han muerto Tu imagen vive, siempre en mi mente Aunque espero en serio no volver a verte Porque para que verte me enamoraría de nuevo Y eso es lo que no quiero Traicionaste la confianza, tenía que haberlo pensado Me dijeron no te conviene, pero ya me había enamorado Traicionaste la confianza, tenía que haberlo pensado Me dijeron no te conviene, pero ya me había enamorado Traicionaste la confianza, tenía que haberlo pensado Me dijeron no te conviene, pero ya me había enamorado